Gracias, señor presidente. Señor ministro, en las últimas semanas, sucesivos temporales de gran intensidad y gravedad han puesto a las cuatro comunidades del norte de España en situación de alerta máxima, con gravísimos destrozos que incluso en Galicia han contado con víctimas mortales. Ante esta situación, asistimos con estupefacción a la ausencia y al silencio del máximo responsable de la costa española. Usted, señor ministro, ha estado escandalosamente callado. No sabemos si porque su jefe le ha mandado también callar, si porque estaba pensando ya en Bruselas o las dos cosas. Lo cierto es que no le han movido ni las olas que han sobrepasado los 14 metros de altura. Pues bien, ante esta situación, los socialistas no nos vamos a callar y ya hemos solicitado su comparecencia para que usted hable. comparecencia que debiera haber sido a petición propia. Y, además, hoy mismo registramos ya una iniciativa para que se pronuncie sobre medidas de compensación, de reparación de daños y medidas relativas al cambio climático, si ese por el que usted dice que ha hecho mucho. Queremos que nos diga por qué la maravillosa ley de costas que nuestro grupo ha recurrido al Constitucional no prevé el riesgo de zonas inundables ni los riesgos ambientales que provoca el cambio climático. Y queremos saber también por qué ha rebajado el nivel de protección de las costas. Queremos que nos dé respuesta a los miles de ciudadanos desde Bayona a Bayona y a sus alcaldes y alcaldesas que están siempre en primera línea de playa y que se han visto solos frente a los destrozos. No se puede escudar en un informe que ha realizado el Ministerio del Interior. Informe escaso, con tres párrafos. Y no se puede excusar tampoco en la herencia. Mire, ya en la última semana han pasado varios temporales por nuestra costa. Cuatro con nombre femenino. Pero hay uno mucho peor con nombre masculino. Se llama temporal cañete. Gracias.